Bienvenidos al 33º episodio de Folle Seca, el podcast de la gestión deportiva. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Lave, director de fútbol de la Real Sociedad y es entrenador de la propia Real, de Leibar, Almería y Real Unión, así como de las selecciones sub-19 de España y Catar. Asimismo, forman parte de su currículum las experiencias como director deportivo de la Real entre 2002 y 2005, de la Almería y del Real Valladolid, como director de fútbol de Aspire Academy también en Catar, como responsable aún de selecciones inferiores en ese mismo país, director técnico de la Liga y finalmente como jefe de estrategia deportiva del Independiente del Valle en Ecuador. Roberto, bienvenido al Folla y claro, espero que con un currículum tan grande no me haya olvidado de nada. Bueno, seguramente no sé si te has olvidado o incluso has inflado, ¿no? Pero sí es verdad que me siento afortunado de haber podido mirar desde diferentes perspectivas el mundo del fútbol porque creo que es lo que me ha hecho, no sé si estar en la universidad, pero seguro en la puerta de la universidad, como dice un buen amigo, que es donde posiblemente más se aprende. Gracias por la invitación, Pedro. No, no, para nada. Y lo primero, ¿cómo te ves exactamente? ¿Cómo desarrollador de talento, entrenador, director deportivo, exjugador? Vamos a ver, yo creo, yo no estoy tan seguro de que yo haya sido el que he elegido realmente la vida y el fútbol en este caso te elija a ti, ¿no? Te elija porque los de ahí fuera son los que tienen una mirada sobre ti y lo que haces, sobre ti y lo que impactas, que posiblemente te pone en un lugar o en otro, ¿no? Mira, yo ahora mismo, pasado el tiempo y, bueno, pues teniendo en cuenta todo lo que has dicho y que también desde la perspectiva de jugador, en mi cortita carrera, pues posiblemente me he pegado más riegazos en campos de unas condiciones peculiares que en campos de Champions League, pues te hace, lo que te decía, te hace tener una perspectiva desde dentro, desde la gestión, desde el día a día. Entonces yo creo que eso, creo que me ha enriquecido la mirada. Entonces todas las vivencias esas que he tenido, pues supongo que no he tenido la habilidad del 100% convertirlas en experiencias, ¿no? Pero sí que creo que quizás todas esas vivencias me han dado la posibilidad de convertirlas en experiencias y poder ir creciendo en este mundo. Ahora mismo yo, obviamente, me vinculo absolutamente a la gestión, pero con una mirada absolutamente determinada en el juego, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que mi mirada del campo hacia afuera y de fuera hacia el campo labrada a través del tiempo, pues es lo que me está dando oportunidad de hacer lo que me gusta e intentar aportar. Y luego, pues sí, es verdad que yo he estado en muchos lugares, pero de alguna manera mi lugar es este, es la Real Sociedad. He entrado y he salido muchas veces, fui jugador, no fui jugador de cuna, no fui jugador de su centro de formación, pero estuve cuatro años suficientes como para entender la filosofía y el modelo de este club. Luego fui entrenador del sub-19, fui entrenador del primer equipo, he pasado por la secundaria de la técnica, ha sido director deportivo, ahora director de fútbol con una visión más estratégica e integral de todo el proceso del fútbol y aquí pues vivimos este proyecto desde la perspectiva del desarrollo de los chicos, del desarrollo del chico al futbolista. Y supongo que como hay perfiles de jugadores, también hay perfiles de gestores. Entonces yo en todos los lugares donde realmente he manifestado como siento, como ha podido ser en Qatar durante casi cinco años o mi aportación en el Valle ha tenido que ver mucho con lo que podemos andar a través de los jóvenes y el decrecimiento de estos para convertirlos en élite. También he estado en clubes que cada temporada había que firmar a 17 jugadores o 14 jugadores o 11 jugadores. Supongo que eso lo haces como parte de las funciones que puede tener este puesto tan utilizado pero tan irreal en el mundo del fútbol, pero posiblemente no me siento identificado con esos perfiles de clubes. Pero tú sientes que hablabas mucho de tu percurso en la propia Real, tú sientes que para tu puesto actual y en el que habías también ya estado entre 2002 y 2005, ¿tú crees que el hecho de que hayas bebido tanto de la cultura y de la visión, de la filosofía del club, tú crees que esto es un gran valor añadido para tu puesto como director de fútbol del club? Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque me doy cuenta y hago la lectura que aquí estamos y hemos estado en un proyecto con una filosofía muy clara. De acuerdo que por momentos ha tenido picos de mayor incidencia o menor, pero siempre se ha tenido el centro de formación, la academia como base de todo lo demás, como génesis. Estamos hablando de un club enraizado en una región de 700.000 personas. De 700.000 personas llevamos muchos años haciendo élite, un club histórico, un club que ha sido campeón en un momento dado, un club que queremos que sea aspirante. Entonces, eso posiblemente es lo que me ha ayudado a contextualizar y entender mi trabajo posiblemente en Doha, con un país de más de dos millones de habitantes, pero realmente con una base de gente natural del país de 300.000. Con lo cual, esas debilidades demográficas, o el propio Ecuador, un país de 17 millones de habitantes, con una realidad social absolutamente diferente, pero siempre intentando hacer de esa debilidad posiblemente una fortaleza. Seguro que no solo me ha ayudado para entender mejor el contexto, que creo que es una palabra que utilizamos demasiado y no sé si llegamos a entender. Creo que nosotros no solo somos lo que hacemos aquí en Zubieta, sino que tenemos un vínculo con nuestra realidad social, con nuestra red social, con nuestros clubes convenidos, con nuestra gente, que tenemos que entenderla para empujar luego el desarrollo. Mira, aquí yo tengo muy claro que el club lo comanda el Consejo de Administración con su presidente, un tipo brillante, y que son los que en base a la historia, en base a las posibilidades incluso económicas que tenemos en base, pues son los que marcan un poquito los objetivos. A partir de ahí, pues yo me veo en un espacio intermedio en el cual, pues de alguna manera estamos intentando proponer la estrategia para llegar a esos objetivos. Y luego está la parte operativa, que realmente es la que desde las unidades de desarrollo está trabajando en precisamente en cómo llegar a esos objetivos que estamos viendo todos de manera común, ¿no? Entonces vuelvo a decir, no tengo ninguna duda que los proyectos no se pueden copiar y pegar. Posiblemente hay cosas que se parecen y posiblemente mi rendimiento y mi aportación sea mayor en un club que apuesta por la selección definitiva que en un club que apuesta por la selección continua. La selección continua de talento, la selección continua del jugador, ir cada junio a buscar los mejores jugadores posiblemente fagocita muchos de los procesos de desarrollo del jugador, de los procesos de entrenamiento del jugador, de los métodos para llegar al desarrollo de jugador. Y hay clubes que apuestan por la selección continua de talento. Yo me identifico mucho más por el desarrollo en sí. Y el desarrollo en sí es continuidad, es estabilidad, algo que en el fútbol cuesta tanto, ¿no? Entonces me identifico con eso más allá de que, vuelvo a decir, de que he estado en clubes con una cultura diferente, con una realidad diferente, con un proyecto diferente, en el cual pues sí que es verdad que yo me he sentido, no sé si la palabra es funcionario, pero casi podría ser, ¿no? Más funcionario de la necesidad de ese club que lo que siento yo dentro a la hora de aportar lo que llevo y lo que represento, creo. Y tú también has hablado ya de tu experiencia en Qatar y en un rato ya vamos a profundizar un poquito ese periodo. Pero, ¿qué crees que se asemeja, cuáles serían los puntos que se asemejan más entre el puesto de entrenador y el de director deportivo? Porque, claro, el entrenador, aunque seas un gestor, pero tiene mucho más todavía la parte técnica, etcétera. Y aquí como director deportivo, al final tienes que coordinar también con la academia, ¿no? Tienes que tener una visión mucho más global y coordinar varios departamentos. Pero en todo este escenario, ¿cuáles crees que son los puntos, los aspectos más similares entre ambos cargos? Bueno, en medio está el juego, ¿de acuerdo? El juego. El fútbol y su lógica interna. Y algo que sé realmente que esté vinculado es la gestión de personas. Todo lo demás es diferente. El entrenador, desde la experiencia que he tenido yo también, vive más en el día a día. El entrenador, yo creo que de alguna manera tiene limitados los espacios, las paredes del vestuario, las líneas del campo. Y en gestión, pues muchas veces tiene la sensación de que trabajas con el horizonte, ¿no? Que remas, remas y remas y se termina un día y no sabes muy bien si te ha servido para algo. Con lo cual tienes que tener una perspectiva a medio o largo plazo mucho más amplia y estratégica que la que posiblemente tienes como entrenador. El entrenador posiblemente cada día puede llegar a conclusiones de que si ese día ha merecido la pena o no o se han manifestado algunas cosas de las que ha propuesto. Y en la gestión, pues el impacto es mucho menor a corto plazo y trabajas a medio o largo plazo. Yo creo que el vínculo está en la gestión de personas. Creo que cada día... Me gusta que hablemos más de la dirección de fútbol y de la dirección deportiva que de la persona, que del director deportivo. No creo en las personas. Y eso también va impactando un poquito en el entrenador. El entrenador cada día es más lo que sea su staff. El entrenador cada día es más también un gestor de trabajo de grupo como un gestor del grupo con el que trabaja, del grupo de jugadores. Creo que yo al menos quiero huir un poquito de la persona, del director deportivo, del director de fútbol. Y me gusta más centrarme en la dirección de fútbol con lo que ello conlleva. Y creo que el entrenador poco a poco también está saliendo de su realidad, impacto individual y está abriéndose a la necesidad de trabajar con diferentes especialistas. Yo creo que ahí cada una de las posiciones tiene peculiaridades, pero quizás tienen esos puntos en común. Sí, sí. Y tú, el punto que comentabas del periodo, de la duración del puesto, eso acaba por influir en todo lo restante. Yo pienso no solo en el director deportivo, sino también en todas las demás personas, departamento de scouting, etc. Tú, el hecho de que el entrenador sea siempre un rehén del próximo partido, eso después también puede ser muy prejudicial para una estrategia de largo plazo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, te voy a contar, en mi llegada, en mi enésima llegada aquí, pues hablábamos precisamente de eso. De una de las cosas que había ocurrido en este club en los últimos 25 años es que no habíamos conseguido un entrenador con una estancia media de más de dos temporadas. Y realmente teníamos que cambiar un poco la visión y la intención para encontrar a alguien que en un club, con un arraigo, con una cultura, en un club que la serenidad, que la estabilidad, que la continuidad es una de las banderas por las cuales peleamos, pues resulta que una de las personas claves, el entrenador, es cualquier cosa menos eso. Entonces yo entré hablando de eso y firmé un entrenador y me duró seis meses. Entonces, es verdad que vivimos en un mundo que no damos tiempo a los procesos porque cada lunes estamos haciendo un juicio final. Pues no hay ninguna compañía en el mundo que haga ningún balance ni financiero ni cada semana ni cada mes. Todos los balances suelen ser temporales pero casi siempre tienden a un año y aquí pues cada lunes estamos en juicios finales. Tengo claro que voy a seguir peleando porque creo en la continuidad como concepto social muy importante, creo en la estabilidad como concepto social más allá del deportivo muy importante y creo que al entrenador lo sometemos y está sometido continuamente a una descontinuidad que no ayuda al mundo del fútbol. Lo que ocurre es que no sé si el entrenador debería tener una vida y un contrato como tal indefinido o la manera de llegar a la continuidad del entrenador es haciendo una relación año a año. No sé realmente, sí que creo el concepto indefinido porque como has dicho tú, un proyecto de un club con un consejo de administración, con una estrategia deportiva, con una dirección de fútbol, pues al final el que le va a sacar lustro al último metro de ese maratón organizativo es el entrenador y es el que mejor tiene que entender los 42 kilómetros anteriores organizativos. Entonces estamos cambiando continuamente a aquel que realmente le tienes que sacar brillo y lustro a todo lo anterior. Sí que tenemos que ir cambiando. Ahora mismo estamos ante una situación socioeconómica complicada en el mundo del fútbol y eso nos está ayudando a ser un poco más pacientes, pero no porque realmente entendamos que seamos pacientes, sino porque como tenemos menos recursos económicos, pues estamos viendo que en general el cambio de entrenador nos está costando un poco más. Hay algunas cosas que ocurren en esta vida por casualidad y a mí me gustaría que en las casualidades que nos trajera a este periodo maldito que estamos teniendo en todos los sentidos, esta crisis sanitaria estuviese relacionada también con eso, con la paciencia en la búsqueda del rendimiento. ¿Pero no crees que esa casualidad puede traer una mayor paciencia a largo plazo? ¿O crees que por el hecho de que sí? ¿Lo crees? Sí, sí. Bueno, como veo que históricamente la irrupción del jugador joven de canteras ha estado relacionada con problemas financieros de los clubes, no realmente con una convicción de que sea ese el camino del club para llegar al rendimiento, pues creo que también posiblemente o casualmente nos podamos cambiar nuestra cultura y nuestra educación del cambio continuo de entrenador como solución a nuestros problemas en base a tener más paciencia porque realmente no tenemos los recursos como para ir cambiando tan... Puede ser una oportunidad. Sí, sí, sí. No, yo... Disculpa, Pedro, que... Dime, dime. Hemos hablado antes de la demografía, pues yo creo que pienso que de las debilidades tenemos que intentar explorar fortalezas y podemos estar delante de una de ellas, convencernos que realmente si tenemos una idea, un proyecto sólido, vuelvo a decir, la paciencia, la perseverancia, la continuidad y finalmente la serenidad de cara a ese momento de crisis, a ese lunes, a ese lunes que todos tenemos... Yo estoy viviendo un lunes hoy complicado después del resultado ayer en Sevilla, ¿no? Pues bueno, yo creo que es cuando más paciente tienes que ver y cuanto mejor perspectiva tienes que tener de lo que significa tu proyecto, ¿no? De lo que significa un muy mal resultado y posiblemente un muy mal rendimiento en un partido puntual como fue el de ayer, por ejemplo. Sí, 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 eso es, eso es. Tú, volviendo también aquí a las etapas de Qatar y del Independiente, la verdad es que cuando llegaste ahí a Ecuador, los dirigentes del club ecuatoriano ya habían visitado a Aspire Academy en Qatar y habían ya decidido copiar el modelo del proceso de desarrollo de talento que se hacía en el país persa. ¿Qué hace que dicho proceso y o metodología sea un case study, como podemos también verificar a través de los ejemplos de Aspire y del Independiente del Valle? Bueno, yo creo que, sinceramente, no creo que lo que fue es un copia y pega, ¿de acuerdo? Porque, pues, lo puedo contar en primera persona como participante, no como líder y hacedor, como participante, y yo creo que lo que hicimos en Independiente fue similar a lo que hicimos en Doha. En Doha era encontrar qué es lo que queremos ser en base a lo que puedes ser, ¿no? Entonces, con Aspire, que vinieron en busca de, ya sabes que en el fútbol somos mucho de entregame el manual, ¿no? De recetas mágicas inmediatas. Aunque no existan, aunque no existan. Yo creo que lo mejor que hizo Independiente es entender que detrás de todo, detrás de cualquier estrategia y antes de cualquier resultado hay ciertos procesos y que tienes que poner las bases sólidas de esos procesos con determinados procedimientos. Y ahí, yo creo que la visión de la gente de Independiente, sus propietarios, Michelle Deller, Frank Quintello y su cabeza deportiva como Luis Rogero, tenían en cuenta eso, que esto no es inmediato, esto es un proceso que tenemos que construir. Y bueno, pues empezamos, desde el juego empezamos hablando de la cultura social, de las posibilidades que tiene el club, de a dónde, a qué tipo de juego les acerca todo ello y a partir de ahí pues generar procesos que implantar, que acabarán impactando en la metodología del día a día, ¿no? Pues son oportunidades que te encuentras, como fue la de Doha, ante hojas en blanco, ¿no? Hojas en blanco que posiblemente es muy complicado, pero es una gran oportunidad porque de alguna manera aparte de que es un súper desafío intentar ayudar a un país que lo que estaba haciendo es en ese momento organizar un mundial o iniciar la organización de un mundial, pues nos hizo hacer la pregunta de qué es lo que queríamos hacer, si realmente ser organizadores, participar, llevar la bandera el primer día o aspirar a competir, ¿no? Entonces, bueno, independiente yo creo que las organizaciones son personas y las personas es muy importante que tengan ese proyecto y ese proyecto lo basen en procesos. Si estuviese Luis Serrogero entre nosotros, pues estaría apuntando a la palabra proceso como algo clave que tiene que ver, pues una vez más volvemos a hablar de continuidad, de paciencia, de perseverancia y creo mucho en ello, creo mucho en ello aquí, creímos mucho en ello en Doha y, bueno, pues independiente que ya venía de esa cultura autoimpuesta desde el año 2010, que es cuando, creo recordar, empezaron ese proyecto con un club en segunda división, hasta 2015, que es cuando le quisieron dar el empujón definitivo para tener una identidad propia con la que poder aspirar y tener la ambición de basarte más en los sueños que en los miedos, pero siempre con una solidez de contenidos, ¿no? Porque es muy fácil hablar de ser ambicioso, de ser dreamer, de ser soñador, pero si realmente detrás, esto es muy difícil, si realmente detrás no tienes una base sólida de contenidos que te ayuden a trabajar en esa convicción, pues va a ser un poquito más difícil llegar al resultado. Claro, ¿no? Y hablando también del proceso de Spire, la verdad es que, y corrige si estoy equivocado, pero mucho del proceso pasa también por traer a la academia a jugadores extranjeros, ¿no? Con el objetivo después en el futuro de que se puedan naturalizar ciudadanos de Qatar, ¿verdad? No, no, la verdad es que no. Yo os explico, hay mucha leyenda sobre ello, ¿no? Yo creo que el proceso de Spire, antes he hablado de Joaquín Aperribay como un tipo brillante, siempre te tienes que encontrar al lado del fútbol gente que deje paso al profesional del fútbol, pero que tenga claro también qué es lo que quiere, ¿no? Y en Spire nos encontramos, yo me encontré al menos con Iván Bravo, también un tipo brillante en la estrategia, que después del año 2010, en el cual FIFA otorgó la organización del mundial del 2022 a Qatar, pues en 2011 se inició un proyecto diferente para una academia que hasta entonces había sido un centro de desarrollo de alto rendimiento para deportistas del mundo que vinieran allí a desarrollar sus cualidades para convertirlas en capacidades, pero a partir de ese momento fue plantearse cómo queremos crecer hacia el 2022, de qué manera queremos que nos vean, con quién queremos participar, ¿de acuerdo? Y ahí, pues es muy importante que sepamos que me has hablado del final del camino. Bueno, Qatar es un emirato que en un momento dado puede dar un pasaporte a un ciudadano, pues como le dio a Valero Rivera cuando ganaron el, perdón, cuando fueron sus campeones del mundo, de balonmano, le dieron un pasaporte que no es como nacido, sí, pero Qatar no puede vivir al margen de las normativas que pone FIFA, ¿de acuerdo? O sea, nosotros aquí en España también naturalizamos a atletas norteamericanos para que hagan media maratón o para que hagan 10.000 o que, ¿de acuerdo? O sea, que una cosa es los acuerdos sociopolíticos y otra cosa son las realidades de normativa deportiva. Entonces, la normativa deportiva de FIFA dice que cualquier persona que lleve 5 años o más, desde los 18 años en un país viviendo, pues puede tener acceso a la doble nacionalidad, ¿de acuerdo? No, es un proyecto de chicos nacidos en Qatar. Tengamos en cuenta que Qatar, pues con una población de menos de 2 millones y medio de habitantes o cercano a los 2 millones y medio de habitantes, Qataríes como tal, puros, tiene 300, 350.000, el resto... ¿El 12%? ¿El 12% solo? Eso es. El resto, somos ciudadanos del mundo, pues seguramente muchos de los niños nacidos allí pueden ser considerados en Qatar, pero que tengamos en cuenta que el propio Emirato no considera la nacionalidad qatarí hasta la cuarta generación. O sea, yo he podido tener un hijo nacido en Qatar, pero mi hijo nunca, por ser nacido en Qatar, va a tener el pasaporte qatarí. Eso es muy importante que entendamos, ¿de acuerdo? Muy importante que hay algunas normativas que FIFA diría que si un niño nace en un país, automáticamente puede ser internacional por ese país, Qatar, por el hecho de nacer allí, no te hace qatarí. Porque es una medida sociopolítica con la cual quieren preservar su riqueza entre los lugareños, ¿de acuerdo? No quieren repartir la riqueza del gas que tiene en este caso aquel país como tercer productor mundial, no quieren que se les desordene a través de todos los foreños que hayamos pasado por ese país para ayudar a desarrollarlo en un momento dado, ¿no? Entonces, es un poco diferente a lo que la sociedad piensa que es. Efectivamente, luego vuelvo a decir, pero como España y como cualquier otro lugar, el Consejo de Ministros puede decidir a quién le da un pasaporte o a quién no incluso, ¿de acuerdo? Más allá de las normativas que tengamos, pues aquí con los argentinos, que a partir del segundo año pueden jugar la Constitución o, no sé, albanes, que a partir del décimo año en un país pueden tener doble nacionalidad, ¿no? Pero en ese caso, Roberto, es curioso porque, de acuerdo con las reglas de la FIFA, quizás si tú tuvieras allí un hijo, ese hijo, aunque no tuviera nacionalidad qatarí, quizás podría jugar por la selección, ¿no? Es un poquito subjetivo quizás porque cumple con los requisitos de FIFA, ¿no? Eso es, pero como el país, en este caso el Emirato, no te da el pasaporte, pues ese hijo tuyo no podría jugar en la selección nacional, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a decir que, bueno, es complejo, incluso para explicar, pero yo creo que tenemos que romper también esa mentira que contada muchas veces se ha convertido en una verdad. Una verdad. No, pero yo he leído también, creo que en un texto, en unas frases del ex entrenador de Independiente del Valle, de Miguel, que él comentaba que en Aspire vosotros hacíais unos informes súper completos, ¿no? Así que en cada partido hacíais un informe individual para cada jugador, teníais una monitorización de la liga y de los jóvenes talentosos del país, y después también hacíais un informe muy completo sobre los jóvenes que se podrían incorporar en la academia. Tú, en el país, aunque el Qatar no esté todavía, y no sé si va a ser en el futuro, pero considerado como una gran potencia, o quizás no, pero no lo sé, ¿tú has encontrado una estructura muy profesional y que no habías más visto? ¿Es una cosa que te ha impactado o no? No, nosotros cuando llegamos allí lo que nos encontramos es ninguna estructura, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a decir que tuvimos la suerte de partir de cero y de poder proponer en un mundo en el cual, pues porque disponen de recursos, no es muy dado a la continuidad, fue clave desde 2011 y en el inicio de esa búsqueda, el desarrollo de talento propio, Qatari, ¿de acuerdo? Desde dentro hacia la élite, no desde fuera hacia la élite, repito, seguro que fue clave que en 2014 conseguimos ganar la Copa de Asia con la selección sub-19, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertos momentos que le dan credibilidad al proyecto y en el mundo árabe que no podemos alardear que sea estable respecto a procesos, precisamente porque como tiene recursos, están continuamente cambiando posiblemente el caballo en medio del río. Nosotros, una de las cosas más importantes era, cada cierto tiempo, volver a hablar de por qué iniciamos ese proyecto, volver a hablar con la gente de dirección, con el propio mundo árabe-Qatari, para realmente tener claro durante el camino qué nos hizo empezar y para tener claro en esos momentos igual de duda por qué comenzamos, porque en esos momentos de duda suelen ser muy dados a cambiar personas, a cambiar proyectos, a cambiar... Entonces, no tengo ninguna duda de que 2014 y ganar la Copa de Asia, pues imagínate ganar Catar, la Copa de una Copa continental, pues puede ser como si Luz en Brujo ganara un europeo, ¿no? Algo similar. Pues eso nos ayudó a ganar credibilidad y a coger y a dar un impulso realmente y a generarnos un respeto por el trabajo que se había hecho que realmente estaba en el camino, ¿no? Bueno, yo creo que en todo necesita resultado y allí una de las cosas importantes fue que fuimos generando estímulos adecuados, fuimos encontrando respuestas importantes en base a una organización que fuimos desarrollando, que íbamos creciendo por el camino y que efectivamente, pues como dice Miguel Ángel, que ha sido parte de aquel proceso desde el inicio, llegó en 2012 creo recordar, pues en un contexto muy controlado, porque al final no podemos olvidar que estamos hablando de un país que se centraliza en una ciudad, de un país con 18 clubes en ese momento, 18 clubes con 6 categorías cada club, pues te invita y te ayuda a que el control sobre las cosas que ocurren, si es que alguna vez llegas a controlar algo, pero si el conocimiento sobre el jugador, si realmente a nada que te organices en lo que significa la observación, la identificación, la detección, esos pasos que hay que tomar antes de la selección definitiva y antes de empezar con las etapas de desarrollo, pues es más sencillo, es más sencillo, yo siempre digo que seguro, seguro que es más sencillo trabajar con una base como aquí de 700.000 habitantes, como en Doha de 300.000 habitantes puros, digamos, Qataris, que ir a Estados Unidos o que ir a China y que ir a Rusia, que yo creo que uno de los porqués de esas grandes potencias demográficas, uno de los porqués no consiguen tener continuidad en esto del fútbol, yo creo que está basado en eso, en que no es sencilla la aplicación de esos procesos y esos procedimientos como fue allí. Allí todo lo que tenía que ver con la selección, el entrenamiento y la competición fue una oportunidad extraordinaria para nosotros de construirla en base a lo que nosotros entendíamos. Allí la competición dentro de una academia no nos alteraba el ritmo de cada viernes o cada lunes. Aquí en la sociedad, pues imagínate cada domingo que jugamos contra el atleti, aunque sea en cadetes, te determina cómo es el viernes y cómo es el lunes. Y una de las grandes mentiras que suele ocurrir es que tú estás trabajando durante todo un tiempo, durante toda una semana, en una manera de entender el juego, en una manera de entrenarlo, y llegas a esos partidos y lo único que te importa es no perderlo como primer paso y ganarlo como sea. Y ganar como sea significa vivir como sea. Y vivir como sea no está relacionado con vivir como tú quieres o como tú debes respecto a un proyecto. Entonces allí en una academia no teníamos el problema del viernes y del lunes. Los chicos salían a los clubes, los chicos competían con sus clubes, nosotros podíamos tener una visión diferente dentro del chico compitiendo fuera de su entorno académico y luego venían a la academia a seguir su proceso de desarrollo. Con lo cual nosotros ganábamos siempre, empatábamos siempre y perdíamos siempre, porque no éramos parte de ese día, de ese momento o de esa semana a semana. Luego por otro lado organizábamos competiciones como estímulos que realmente nos ayudaran a crecer. Y en el inicio nos encontramos con un proyecto en el cual para ellos era muy importante el papel del regalo cuando llegamos allí en 2011. Y el papel del regalo significaba que les encantaba jugar contra el Liverpool o contra el Bayern de Múnich, pero para no tener un problema preferían jugar contra generaciones de dos años menos o de tres años menos para perder lo menos posible o incluso llegar al éxtasis del empate contra eso. Entonces estaba siendo una pequeña gran mentira aquel tipo de resultados. Entonces nosotros nos planteamos que por qué no perder es crecer si realmente eres consciente de cómo estás perdiendo. Y también tener vivencias que luego podamos convertir en experiencias va a ser significativo si realmente tenemos conciencia y consciencia de cómo son. Entonces pues también el hecho de generar un itinerario competitivo adecuado y estimulante fue clave. Yo creo que esas tres cosas, los procesos de observación, el proceso y la metodología de entrenamiento y el itinerario competitivo yo creo que nos lo dejaron construir en base a las necesidades que entendíamos nosotros. Y bueno, pues imagínate, yo creo que casi un 60% de jugadores de ese periodo core que fue la generación 95, 96, 97 hasta el 2001, creo que el 60% fueron luego campeones de Copa Gasia absoluta el año pasado repitiendo un hito, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas pocas veces pasan por casualidad y que si hay proyectos de continuidad y basados en procesos, ganar es muy difícil porque ganar solo gana uno pero aspirar te va a dejar aspirar. Sí, sí, sí. No, y dos años atrás ya en La Real, porque aquí como tienes una experiencia tan grande y tan diferente en términos de cultura, nos obliga casi a estar aquí en un ping pong de temas y dos años atrás ya en La Real, tú has tenido, tuviste en aquel momento la oportunidad de comentar que ojalá dentro de dos, tres años podamos estar hablando que tenemos jugadores que están rendiendo a pleno rendimiento, pero en ningún caso viene ningún jugador de fuera para tapar ese relevo generacional. Lo que te quería preguntar o hablar contigo es ¿tú crees que estamos en un punto donde podemos decir ya tranquilamente que difícilmente La Real va a comprar a un jugador para un puesto si para el mismo puesto tiene, sea en el Sanse que en los juveniles, por ejemplo a un jugador muy capacitado para ese puesto? ¿Crees que La Real ha conseguido ya lograr este nivel de organización? La Real ha sido eso toda la vida, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que yo creo que vuelvo a apelar a la palabra consciencia, yo creo que ese proceso de desarrollo del jugador pues en el tiempo yo creo que ha sido más intuitivo y ha sido un proceso que ha esperado más que ha buscado, que ha esperado, quién es el que puede llegar al primer equipo. Ahora mismo La Real tiene un plan establecido muy claro respecto a la línea de sucesión y a sus mapas generacionales, ¿no? Entonces, acabamos de terminar esta semana todo lo que significa ese momento de línea de sucesión en lo cual participamos los responsables de la transformación y los responsables del primer equipo, con lo cual de momento ahí ya no tenemos ningún break, no tenemos ya suficiente diferencia hay entre un infantil en su adaptación a los espacios, en su adaptación a su primera experiencia fuera de casa, en su adaptación a la nueva carga de entrenamiento y un jugador en transición como pueda ser el del Sanse que está entrenando arriba y jugando abajo y hay suficientes diferencias como para que nosotros nos empeñemos en que estemos personas interpuestas que hacen rupturas en ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces nosotros la visión que tenemos es absolutamente integral, de arriba a abajo porque sabemos que las cosas ocurren de abajo a arriba y es muy importante, muy importante desde donde miras el proyecto y el proyecto nosotros lo intentamos mirar desde arriba, desde la exigencia de la élite, pero estamos convencidos de que esa línea de sucesión nos marca qué somos hoy y qué nos viene a través del tiempo, qué nos está viniendo con lo cual nos ayuda a decidir a quién renovamos, qué necesitamos, hay un vínculo absoluto con toda la unidad de reclutamiento y el responsable de la unidad de reclutamiento, Eric Leto, sabe perfectamente qué estamos necesitando a corto, qué estamos necesitando a medio y qué estamos necesitando a largo plazo, porque nos lo van diciendo los propios chicos, porque nos lo van diciendo nuestras propias necesidades. equivocarnos, vamos a equivocar siempre, pero la sociedad ahora mismo tiene muy marcado profundamente esa política de línea de sucesión por la cual nuestra génesis y nuestra prioridad es nuestro centro de formación, es tu dieta, es el agravide, es realmente donde nos alimentamos. Ten en cuenta que en nuestro plan estratégico, en nuestro centro de formación nos alimentamos de un 80% de jugadores de la región y un 20% de jugadores externos y nuestra aspiración es que en el primer equipo estemos trabajando en una relación de 60% de jugadores formados y 40% de jugadores firmados. Cuanto mejor formemos, menos tenemos que firmar, pero somos conscientes de que siempre habrá en ese relevo generacional necesidades que no podemos cubrir. Te pongo un ejemplo, nosotros si nos abastecemos tanto de nuestra sociedad, nuestra sociedad es extraordinaria en términos de comportamientos y de valores, es extraordinario, es una sociedad que históricamente ha sido pues tenemos valores vinculados a la honradez, al esfuerzo, al trabajo que nos viene genial porque al final esos niños son hijos de familias que tienen unos hábitos históricos que nos ayudan muchísimo en este deporte colectivo. Nuestra sociedad habrás oído hablar de aspectos como las sociedades gastronómicas, que no deja de ser gente que se junta en torno a un plato para comer, gente que se hace la comida, cuadrillas de amigos, eso es grupo, eso es asociación, eso nos ayuda, eso es generosidad, eso nos ayuda muchísimo a luego lo que vamos a tener más tarde. Incluso comido en una, solamente para hacer esta nueva cosa. Pues imagínate, en nuestra sociedad, imagínate, aquí tenemos una media maratón que habrás oído hablar de la Veovia San Sebastián, que la corren 30.000 personas, de las cuales 10.000 son del territorio. Si 10.000 personas, sobre un total de 700.000 de población, están haciendo ese tipo de deporte, pues yo siempre digo una cosa, que correr un día es esfuerzo, correr todo el día es compromiso. Si tenemos tantos niños, tantos chicos que están viviendo de esa sociedad, seguramente para nosotros va a ser más fácil trabajar ciertos comportamientos vinculados a valores. Entonces, bueno, todas esas cosas a nosotros nos ayudan, todas esas cosas que son determinantes, que hemos hablado de una sociedad como la Catar y que uno de los problemas que teníamos precisamente era ese, la cultura social que había respecto al deporte, en el cual para las familias hicimos un estudio muy chulo con... 300 familias. Eso es. Veo que me has escuchado alguna vez. El hecho de que no hubiese ninguna familia, ninguna, que considerara el deporte barra el fútbol como una posibilidad profesional para su hijo, pues te decía bastante. El hecho de que haya una media per cápita de 90.000 euros, pues te dice que quizás la necesidad de esa familia no está relacionada con el esfuerzo, con el compromiso diario, con el tener que... Y a la vez, Roberto, lo que has hablado también ya, en Ecuador las familias cuando daban al club a un chico, le estaban pidiendo ayuda, ¿no?, para salir de una situación de pobreza. Así que es muy distinto una situación en la que la familia necesita el club para salir de esa situación y otra en la que las familias no piensan siquiera que su hijo pueda tornarse un jugador, ¿no?, profesional. Lo he repetido siempre, que la gran diferencia entre un mismo niño de 12 años en Catar, en San Sebastián o en Ecuador, la experiencia me ha dicho que era absolutamente distinta. Unos te estaban pidiendo ayuda, te estaban pidiendo que le salven la vida, otros no sabían exactamente qué significaba ese momento y no le daban mayor importancia, con lo cual, pues bueno, no te ayudaba en sí y otros, pues aquí lo que te están diciendo es, ojo, no le saques a mi hijo del camino por donde lo queremos llevar dentro de la sociedad, ¿no? Y son niños de 12 años o de 11 años, cada uno de ellos igual, de igual manera. Entonces, sí que tienes que tener una lectura de contexto social, qué es lo que ocurre ahí fuera, porque lo que ocurre ahí fuera te va a determinar lo que puedas hacer y lo que ocurre aquí dentro. No podemos vivir de espaldas a lo que significan los entornos académicos, social, familiar de todos los niños. Yo, en el 99, cuando dejo de jugar al fútbol y cuando empiezo con el equipo sub-19 a entrenar, pues parecía que la premisa aquella de la familia, cuanto más lejos mejor, era súper importante para que te dejaran trabajar. Es mentira, me he dado cuenta de que estaba absolutamente equivocado. La familia es parte del proceso de desarrollo del chico. La familia es muy importante que forme parte de ese proceso porque no puede haber... Ya son paralelas las vidas, no puede haber conflicto entre esas dos realidades paralelas porque si no, no vamos a encontrar a un chico con un itinerario lleno de problemas. Aunque, Roberto, sea después también un tema del propio club de conseguir tener una estructura para también a veces, en una cierta manera, obviamente que no puede ser hecho en totalidad, pero que consiga sustituirse de cierta forma a la familia. Porque yo, por ejemplo, pienso a Cristiano Ronaldo, que cuando fue para Sporting en Lisboa, su familia se ha quedado en la isla de Madeira. Y eso, es decir, por una parte tenemos que el chico tiene que ser muy fuerte, mentalmente, obviamente, pero al mismo tiempo tiene que también estar incorporado en un club que tenga la estructura para conseguir hacer ese acompañamiento, ¿no? Mira, aquí en la sociedad y en base también a lo que hemos ido aprendiendo, yo en el mundo, en general, hablo de pilares de desarrollo, ¿de acuerdo? Los pilares de desarrollo están basados en la selección, que luego tendrán unos ejes, como hemos hablado antes, un poco como la identificación, la detección, la observación, pero la selección es un pilar, el entrenamiento es un pilar importante, que luego vendrán derivados los ejes de la estructura, del modelo, de la metodología, de la temporización, de la priorización, de la individualización. Un tercer eje podemos hablar que es la competición, la competición que se diría también con otros ejes y que desglosa en la competición que nos manda la federación, que esa la tenemos porque ellos deciden, pero no sé si podemos entender que una misma competición es la buena para todo el mundo y para todas las realidades, ¿de acuerdo?, pero la tenemos que asumir, pero también podemos desglosar luego en competiciones paralelas o en competiciones adaptadas, que tendríamos que tenerlas muy claras en cada realidad contextual de cada club. Un cuarto pilar es la evaluación, la evaluación tenida en cuenta como un estímulo, ¿de acuerdo?, como una oportunidad, como evaluación, como principio de evolución, no como tenemos la evaluación que es un examen y que se convierte en el primero de los problemas, ¿no? Y hay un quinto pilar para mí muy importante que es el de la educación. Y los clubes cada vez tenemos que invertir más recursos y más sensibilidad en lo que significa la educación. La educación del jugador tiene precisamente, está vinculado a todos esos ámbitos que hablábamos antes, antes al ámbito familiar. Nosotros no podemos sustituir a la madre de Cristiano, pero tenemos que ponernos en el lugar de Cristiano sin la madre, con lo cual tenemos que intentar darle una cobertura al jugador. En el ámbito académico, nosotros aquí le estamos dando mucha, mucha importancia a que el 96% de los jugadores que tenemos en el club hayan promocionado, pero no solo promocionado desde la perspectiva del equipo, sino promocionado desde la perspectiva académica, porque entendemos que todo el itinerario académico tiene que ver también con valores como puede ser el propio compromiso que asumes cada uno de septiembre cuando eliges algo. Pero para eso tenemos que asumir nosotros que igual tenemos que tener, como tenemos siete profesores contratados, y tenemos que asumir que igual, como hicimos el año pasado, tenemos que tener una carga lectiva de soporte de casi 700 horas, ¿de acuerdo? O sea, que esos ámbitos que tiene que ver la familia, que tiene que ver el académico, que tiene que ver el entorno social. Nosotros no podemos arrancar al niño de su entorno social, de sus amigos, de su gente, y decirle chao. Nosotros tenemos que entender que igual, en unas edades determinadas, es más importante que esté allí, que esté aquí. Nosotros, en la sociedad, como sabéis, pues somos a nivel estatal, a nivel de español, el club que más tarde está incorporando a los jugadores a la estructura. No los incorporamos hasta los 12 años. No tenemos el concepto de cuanto antes, sino hacerlo a tiempo. ¿Cuál sería la media de edad? Yo creo que estar en torno a los 8 años, ¿de acuerdo? ¿Cuánto, cuánto? Ocho. Ocho. Ocho, con clubes que empiezan ya en Benjamines o incluso antes. Nosotros hasta la edad infantil, hasta los 12 años, no estamos incorporando porque estamos delegando esa actividad en nuestros clubes convenidos, en nuestra, una vez más, en nuestra red social vinculada al fútbol, de más de 60 clubes que son los que están trabajando en la iniciación de esos jugadores. Pero es más, te voy a decir, esos jugadores que no son de la región, y que tienen 12 años, no vienen a la residencia a los 12 años. Lo que vienen es una vez a la semana, los viernes, a entrenar para competir el sábado, con lo cual hacen una noche, para volver a su casa. O sea, asumiendo el peligro que tenemos respecto a la política cada vez más agresiva de incorporación de jugadores por parte de los clubes, tenemos que asumir ese riesgo a cambio de darle al chico, lo que te decía, el componente de entorno social adecuado, académico, familiar, e intentar ir adaptándolo sin arrancar. Yo creo que en todo, todo en la vida, la palabra adaptación va a ser clave. Y más estamos hablando de infantes, más estamos hablando de niños que están en pleno cambio hasta los 15. Y ya ni te digo a los 15, pues ya no es cambio, es ebullición hormonal con todo lo que significa hasta los 18. Ya los 18 es diferente porque son adultos que empiezan a plantearse cuál va a ser la realidad, su realidad en el proyecto transitorio hacia la élite o no. En todas esas etapas no nos podemos olvidar de cuál es la realidad que rodea al jugador fuera de lo que estamos nosotros centrados, que es en su itinerario deportivo. Tengo la sensación de que tomamos demasiadas decisiones sobre los jugadores en base al deporte, al fútbol, a promociones. Y no a la persona, y no a la persona. Y no, los vamos preparando con sus necesidades que tiene cada uno de esos, vuelvo a decir, infantes, adolescentes, transitorios, todo ello. ¿Eso, tú crees que esa paciencia tiene que estar mucho más enfocada en esas edades, antes de los 12, o también tenéis la filosofía de tener esa misma paciencia para edades superiores? Por ejemplo, me imagino que en un jugador que tenga 16 o 17 años y que quizás pudiera ya jugar en una primera división por ser un fenómeno, pero que vosotros quizás podríais esperar un poquito más, como lo veis en otras edades más avanzadas. Yo creo que la paciencia es clave, ¿de acuerdo? Porque paciencia está vinculado a perseverancia, a exigencia también. Y está ligado a proceso y a programas, ¿de acuerdo? Mira, como dato, nuestro segundo equipo. Nuestro primer equipo tiene una media de edad muy baja, ¿vale? Pero nuestro segundo equipo, con una media de edad un poquito por encima de los 20 años, tiene una media de estabilidad dentro del club de un poquito más de 8 años. O sea, te está diciendo que un equipo joven lleva casi 8 años en el club, con lo cual ya te está diciendo la media de todo ese grupo, si nosotros no hacemos bien las cosas por el camino, nosotros no vamos a encontrar resultados. Si nosotros tenemos a ese jugador una media, a ese grupo, una media de 8 años con nosotros, quiere decir que va a ser muy importante lo que hagamos nosotros a través del tiempo con ellos. Y si nos equivocamos y durante esos 8 años de media no tenemos claro qué es lo que queremos para ellos, pues seguramente no vamos a poder prepararlos para lo que estamos necesitando, que es élite. Y la élite es muy complicada. La élite es, por momentos, peligrosa. Con lo cual, en ese itinerario de desarrollo tenemos que tener claro cuáles son las prioridades que tenemos para cada uno de las edades y cada uno de los elementos. Yo he defendido siempre que cada jugador es un proyecto en sí, allí donde he estado. Pues aquí tenemos la suerte de tener una herramienta que es tremenda, que es nuestra ciudad deportiva, que es tu vieta, rodeada de lo que he dicho antes, de un contexto que nos ayuda, que nos ayuda, el contexto social nos ayuda, nos obliga muchísimo porque hay una participación sociopolítica en todos los procesos de desarrollo deportivo, que te dicen que no solo pueden hacer fútbol, tienen que hacer tres modalidades deportivas al año, los niños en deporte escolar, no queremos que haya una especialización temprana. Eso, en teoría, va un poco contra tus principios de cuanto antes mejor, cuanto más mejor, ¿de acuerdo? Pero sí que estamos enriqueciendo el proceso de ese niño primero, ese niño, porque no conozco con 12 años a ningún arquitecto, a ningún periodista, a ningún ingeniero, a ningún albañil, y con 12 años estamos hablando de futbolistas, es una locura. Entonces, precisamente, lo que tenemos que intentar es priorizar contenidos a través del tiempo en base a las necesidades. Y aún y todo, sinceramente, Pedro, creo que seguimos tomando decisiones en base al talento que tienen los chicos en base a sus cualidades, pero no terminamos de prepararles para cuando llegue el momento. Yo no tengo claro que haciendo, por ejemplo, contratos como estamos haciendo a los chicos, les preparemos para lo que significa su primer contrato. No tengo claro que cuando promocionamos a un chico con 17 años y llega por sus cualidades al primer equipo, no tengo claro que la hayamos preparado para lo que significa ponerse delante de un micrófono la primera vez. No tengo claro que la hayamos preparado, porque vamos tomando decisiones en base a sus cualidades futbolísticas. Y esas son las que le van poniendo en un escenario que es absolutamente irreal para lo que supone la edad. Entonces, por eso... Sí, eso, Roberto, permíteme solo comentar esto, que eso quizás estuviera bien 50 años atrás, pero hoy, como el fútbol no se juega, entre comillas, solo en el campo, quizás no tiene realmente sentido lo que dices, prepararte para todo lo que está a tu entorno y al ambiente que te vas a encontrar, ¿no? Sin duda. Sin duda es un proceso educativo, cultural, deportivo. Claro, claro. Y ahí, y ahí, volvemos a lo que hemos hablado, Pedro, tanto que no podemos vivir al margen del entorno del jugador. Y tenemos que ir creciendo en ese aprendizaje, porque lo de aprender parece que es solo el jugador, en ese aprendizaje mutuo. O sea, estamos aprendiendo cuando enseñamos o pensamos que estamos enseñando, lo que estamos haciendo es intentar aprender todos juntos. Entonces, el club, el jugador y los entornos son necesarios para llegar a ese momento. Entonces, ese momento de aprendizaje lo tenemos que intentar desarrollar de manera conjunta. Vuelvo a decir, si cada jugador es un proyecto, tenemos que tener en cuenta la individualización, la priorización, pero también la diferenciación. No todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene las mismas necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, si cada jugador es un proyecto, pues cada entrenador que pasa con ese jugador de dos a cuatro horas diarias, pues va a ser nuestro guía, va a ser importantísimo. Y cada grupo, cada equipo, le tenemos que convencer a ese entrenador que es una plataforma de desarrollo, que no es su equipo, que no es el equipo que queda primero o último, que no es mi equipo, que es una plataforma en sí, que por desgracia, además, en el fútbol de élite, con un componente no tan social, pues no llegan equipos al primer equipo, no llegan generaciones enteras, van a llegar equipos. Con lo cual tenemos que convivir y co-culturizar al entrenador que su equipo es una plataforma de desarrollo de los jugadores y cuando el áveras de esas plataformas de desarrollo sea mayor, mejor preparados estén esos elementos para darle salto. Y a partir de ahí, pues lo que decía, tenemos una suerte inmenso de tener la herramienta que para nosotros es su dieta, que es nuestro centro formativo, nuestro centro de operaciones, nuestro lugar físico, pero también nuestro lugar emocional. Zubieta no solo está aquí donde estoy yo, sino lo que intentamos es exportarlo como concepto a todos nuestros clubes convenidos, a todos nuestros centros de tecnificación para entender una forma de hacer y una forma de ser. Y tú, Roberto, ¿crees que a lo largo de las temporadas, en los años en los que Zubieta no ha proporcionado ese talento joven al primer equipo, ¿tú crees que eso es solo un tema generacional o también un tema de responsabilidad de los dirigentes, entrenadores de cada periodo? Porque antes solo de pasarte la palabra, lo que sí yo creo es que muchas veces la gente habla de generaciones, como si pasados dos o tres años hubiese una gran generación que no había dos o tres años atrás. Pero en mi opinión, esto no es el pensamiento correcto, al menos no es el principal del tema, en el sentido que la formación y el desarrollo de talento solo vale para alimentar el primer equipo, ¿no? Entonces, aunque tú no tengas posiblemente una estructura, aunque no estés trabajando bien, si el club en cuestión apuesta por el joven, este club estará de una cierta manera, aunque sea forzada, estará aprovechando mucho más su formación que un club que lo tenga todo pero que esté siempre fichando a jugadores de fuera que propiamente que aprovechando a los jugadores de casa. No sé si me hago entender. Más o menos, Pedro. Mira, yo creo que hay dos vocablos, dos palabras que me dan mucho miedo. Mucho. Contexto y generación. Esas dos palabras se nos convierten en las mejores excusas. ¿De acuerdo? No, es que el contexto no es el propicio con lo cual dejo de trabajar. No, es que esta generación no... es más floja con lo cual me exime de responsabilidad. Son dos palabras muy, muy peligrosas. Yo creo que como te decía antes en general yo creo que es muy importante desde dónde ves ese proceso de desarrollo, desde dónde ves tu proyecto y es muy importante bajo mi punto de vista verlo desde arriba. Desde arriba en el sentido de que nosotros aquí lo que estamos intentando generar es o jugador de élite o profesional para la vida porque estamos convencidos de que hay muchos comportamientos vinculados a valores que a los chicos más allá de que sean futbolistas que es muy complicado que el porcentaje es ínfimo le sirva para para luego afrontar la vida en el fútbol o en cualquier actividad profesional. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ahora mismo estamos encantados de tener 16 jugadores en el primer equipo pero igualmente estamos encantados de que haya pues 11 jugadores en segunda división o 17 en primera división que han salido de Zubieta o más de 20 jugando en ligas europeas de primera división. ¿De acuerdo? Es una manera también de dar posibilidades a los hombres pero vuelvo a decir contexto y generación no deberían ser excusas. En general yo creo que falta un poquito visión de itinerario de desarrollo de jugadores y creo que la promoción del jugador que para nosotros es un aspecto fundamental no debería ser una casualidad y sí que creo que en el tiempo históricamente los clubes como tienes equipos como tienes plataformas como te decía pues posiblemente quizás siempre vaya a haber alguien que tenga cualidades y ahí vas a depender de si arriba hay alguien más o menos valiente hay alguien más o menos que cree en el joven o hay alguien más o menos que bueno con más o menos presión del entorno y de la clasificación puede tomar decisiones no debería ser así debería estar basado en un programa de relevo generacional vinculado a que tú empujes al jugador pero que sea parte de tu proyecto nosotros lo que te decía antes si queremos trabajar un 80-20 y queremos transferirlo a un 60-40 nos tenemos que obligar muchísimo y luego además el problema que tienes de trabajarlo sin un programa es que posiblemente en esa plataforma vas a encontrar jugadores con cualidades pero que no van a estar preparados para afrontar lo que significa la agresividad que tiene la élite y ahí para mí está una de las claves preparar para que estén preparados y cómo les convences a ellos de que el objetivo no es llegar porque si el objetivo es llegar no va a estar preparado para lo que viene después y lo que viene después la consolidación es mucho más dura que la promoción o sea la promoción siempre puede ocurrir si contamos cuántos chicos debutan debutar es complicado pero es relativamente sencillo lo que es complicado es consolidarte entonces la consolidación es clave en ese paso de lo que es desarrollo y formación promoción y consolidación y la consolidación si tú no preparas a los chicos los chicos no van a estar preparados para afrontar la élite y la agresividad que tiene la élite tratando a las personas y a los jugadores porque ahí ya solo vale el rendimiento entonces vuelvo a decir ¿desde dónde miras el proceso de desarrollo? como lo mires desde abajo posiblemente no vas a preparar al jugador para que esté preparado para el rendimiento entonces tenemos que tener claro desde dónde queremos mirarlo cuál es la exigencia y cómo vamos a aplicar el programa Sí, sí, sí pero tú aquel trabajo que hablabas de preparar al jugador para todo lo que es casi el entorno del fútbol y la comunicación lidiar con los media etcétera ¿ese tipo de trabajo ya lo empezáis haciendo con la Real Sociedad o todavía no? Mira, nosotros en la Real Sociedad lo que estamos es lo que estamos estructurados en las organizaciones desde unidades de desarrollo ¿de acuerdo? Unidades de desarrollo que nos van a ayudar a generar un gran área de rendimiento que es la clave Nueve unidades ¿no? Porteros, desarrollo individual, reclutamiento y las otras ¿y agua? Bueno veo que tienes información Sí, mira son unidades que lo que queremos son unidades primero lideradas por personas en un porcentaje muy alto el 80% personas que están trabajando en el primer equipo o sea Jonas Soteri o David Casamichana o Inigo Almandot o Luis Llopis o Viñatla Vallen o Virginia o sea son unidades que el liderazgo lo llevan aquellos que ya están en élite y que conocen cuál es la realidad de la élite ¿de acuerdo? y a partir de ahí lo que también lo que hacemos es naturalizar desde arriba lo que nos viene de abajo para arriba ¿de acuerdo? porque nosotros asumimos que nuestra prioridad es lo que viene de abajo para arriba y lo que queremos es naturalizar con la gente de arriba y a partir de ahí desarrollar lo que queremos hacer ¿de acuerdo? entonces que hay cosas que todavía tenemos que mejorar seguro me hablabas de la comunicación y he hablado todavía tenemos que mejorar eso yo creo muchísimo en los especialistas porque tengo muy claro que voy haciéndome mayor ¿de acuerdo? y cuanto más sé de todo menos sé de cada una de las cosas entonces esa premisa para mí es clave está muy de moda hablar del aprendizaje de aprender de escuchar yo sinceramente todavía tengo más claro que lo más importante es delegar y para delegar tienes que dar autonomía y responsabilidad pero tienes que delegar en gente especialista en cada uno de esos ámbitos no importa los ámbitos cada uno de los de los clubes entenderá cuáles son los ámbitos significativos de impacto más importantes pero para mí es muy importante que que esos estén liderados por personas con un conocimiento contextual muy definido y con una disposición a entender el proyecto en el que están muy 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 determinada también muy muy determinada pero esa esa delegación de tareas aunque en el papel pueda parecer sencilla la verdad la verdad es que tiene tiene su tiene su dificultad o al menos ponerlo sencillo también tiene detrás algún tipo de pensamiento de visión tú qué crees que es clave para esa delegación y para mantener todo el equipo motivado hay tres claves yo creo que yo creo que en liderazgo no tienes que no tienes que conseguir seguidores hay una máxima por ahí el liderazgo lo que tiene que que inspirar es conseguir más liderazgos hay liderazgos que lo que intentan es tener seguidores para tener todo bajo control por decir una manera yo creo que desde la responsabilidad lo que tenemos que conseguir son gente gente que traccione gente líder gente responsable gente autónoma entonces para mí es clave eso claro en esa clave yo creo que hay tres ejes también está el conocimiento que para mí es clave en el fútbol hemos tendido a que una persona sepa de todo un carpintero hace los trabajos de albañelería montanería coloca la red eléctrica en el fútbol muchas veces hemos sido hombres a orquesta yo creo que cada vez los itinerarios de formación deben ser más específicos lo que tiene que ver también con el constante aumento de profesionalismo en el fútbol eso es entonces yo creo que lo que te decía el conocimiento va a ser clave la voluntad la actitud va a ser clave y la habilidad va a ser clave yo creo que el conocimiento ya te lo están dando itinerarios específicos la actitud la voluntad el querer pues bueno puedes más o menos también reconocer elementos actitudinales yo creo que la clave está en el mundo de las habilidades cómo llegar entonces estamos hablando ahora del mundo de las habilidades estamos metiéndonos en el mundo de liderazgo estamos metiéndonos en el mundo de la gestión y parece que solo tiene que gestionar o solo tiene que liderar el jefe el director yo creo que lo que tienes que conseguir es estar rodeado de especialistas que son capaces de traccionar cada uno de los mini proyectos que tienen entre manos entonces las unidades de desarrollo para nosotros son claves imagínate el desarrollo condicional de un jugador imagínate el desarrollo emocional de un jugador imagínate el desarrollo individual respecto al juego de un jugador imagínate todo lo que tiene que ver con salud y rendimiento en un programa preventivo no reactivo que ya es la élite que en élite pues ya élite no es salud pero para llegar a la élite pues yo creo que tienes que aprender a respetar tu salud a respetar tu cuerpo a respetar los hábitos de lo que haces con tu vida entonces todo eso todo eso si no te no estás rodeado realmente de especialistas con conocimiento voluntad y habilidad de poner en marcha todo lo que queremos pues va a ser complicado vuelvo a decir creo en escuchar creo que aprendemos pero creo que creo que aprendemos juntos con lo cual creo que delegar es mucho más importante creo que nos hemos basado yo sinceramente y he sido parte de ello a través del tiempo en que como escuchamos aprendemos entonces lo que hacemos es robar ideas y aplicarlas como nuestra en vez de realmente ponerle en valor a ese que le hemos escuchado algo extraordinario y decirle tío desarrollalo cuenta conmigo dale sin embargo nos hemos acostumbrado a todo lo contrario te cojo esa idea la pongo yo en marcha y yo soy el que sigo liderando y yo soy el que sigo mandando por alguna manera entonces creo que hay que dar paso a la gente buena creo que hay fuera tengo un concepto hay fuera siempre hay gente muy buena que te enseña pero pero lo de aprender no está basado en recoger las cosas y ser yo el que las haga está yo creo que está basado mucho más en delegar y conseguir que esa gente pueda pueda darte lo que tiene para incorporarle a lo que te decía ese gran área de rendimiento que va a ser clave haciendo una comparación entre el fútbol con el mundo empresarial es como las grandes empresas que cada vez más ponen las pequeñitas empresas las llamadas startups con determinados proyectos es decir que prefieren invertir en pequeñas empresas para que esa idea pueda después crecer que propiamente ponerlo todo en la misma empresa aquí es un poquito así que si tienes un equipo quizás es mejor dejar cada tema específico a cada especialista que ser el propio con 20 temas y después no se hace ningún en una manera con mucha calidad así pienso no es sencillo no es sencillo porque tienes que cuando tú decides ese tipo de organización decides también cómo vamos a tener que gestionar egos estás decidiendo tener muchos líderes porque tú quieres además porque entonces estás estás decidiendo que cada una de esas cosas en sí es la más importante con lo cual les estás diciendo a ellos que en un momento dado van a ser los más importantes pero ellos tienen que asumir también que hay momentos de importancia para cada una de ellas con lo cual coordinar cada uno de los responsables de esas unidades va a ser clave y coordinar pues esa ese riesgo de conocimiento que te va a llegar de cada uno de ellos va a ser clave y ellos tienen que entender también una vez más pues si antes hablábamos del sistema de priorización respecto a las etapas respecto a las edades respecto a los individuos también van a tener que entender la priorización de contenidos pero bueno eso te hace ser una organización viva ser una organización en la cual continuamente se esté buscando yo creo que estamos hablando de desarrollo de talento estamos hablando del desarrollo en general entonces creo mucho más que un club debe estar vinculado a la búsqueda continua que a la espera de lo que venga de acuerdo entonces en esa búsqueda pues posiblemente vas a cometer algún error más pero te va a ayudar a seguir evolucionando creo que antes me preguntaba sobre los procesos de desarrollo creo que en general los procesos de desarrollo han estado más basados en la espera en la espera vamos a ver quién viene vamos a ver que en la búsqueda en la búsqueda significa compromiso en la búsqueda significa iniciativa en la búsqueda significa decisión en la búsqueda la búsqueda no es reactiva es proactiva y muchas veces los procesos de desarrollo para terminar con los jugadores en el primer equipo han estado mucho más basados en la espera que en la búsqueda porque posiblemente pues bueno te compromete menos ¿no? la búsqueda te expone mucho más es lo que creo sí, sí, sí ¿cuántos casos de jugadores que hemos visto ya a lo largo de los años de jugadores que no eran un destaque en los juveniles pero que por necesidad tuvieron que jugar en el primer equipo y que después han hecho una carrera a un nivel altísimo pero hay una cosa que me está haciendo un poco de confusión entre comillas en esta conversación que tú habías comentado que tenés el objetivo del 40-60 en el primer equipo ¿verdad? 60% de jugadores formados 40% de jugadores formados pero ese objetivo ya ha sido logrado ¿no? porque el 60% de una plantilla de 25 jugadores serían si no estoy equivocado 15 jugadores y en este momento la Real tiene 16 ¿no? No, pero a ver cuando has dicho ese objetivo ya está cumplido ese no es un objetivo que debamos cumplirlo hoy no, claro yo creo que lo que tenemos que entender es que es una manera de vivir nuestro proyecto ¿de acuerdo? y es lo que queremos es ser recurrentes respecto a eso no lograrlo en un momento es cierto que hace 3 años cuando iniciamos este proyecto y yo vine pues no a cambiarlo sino a impulsarlo pues era un momento en el cual pues tenemos que asumir lo que has dicho antes ese relevo generacional un relevo generacional natural pues porque la generación anterior que nos había dado mucho que nos llevó incluso también a jugar en el Champions League pues con los Xavi Prieto Immanuel Aguirreche Markel Vergara Carlos Martínez Miquel González Jonathan Siotegui de la Bella o sea jugadores que ya pues aquella generación 83 84 85 de los 80 pues de alguna manera pues ya se ha venido apagando ¿no? en ese momento pues pues lo que lo que hicimos es impulsar y identificar hacia adentro lo que realmente queríamos ser ¿no? y estamos en ese camino pero conseguirlo no es no es hoy conseguirlo es que de manera recurrente pues podamos seguir alimentando de esa manera porque además va a ser un estímulo para nosotros internamente porque además va a ser una obligación porque además nos va a hacer afrontar y comprometernos mucho más con nuestro proceso de línea de sucesión con lo cual va a tener la línea de sucesión no va a ser simplemente tres palabras sino es una manera de vivir ¿de acuerdo? con lo cual como la unidad de rebutamiento como a todo el proceso metodológico al centro de formación o al entrenador del primer equipo teniendo claro identificándonos hacia adentro qué es lo que queremos posiblemente ahí fuera lo podéis entender mejor pero es un proyecto en el cual tiene que estar comprometido absolutamente todo el mundo ese 60-40 no puede ser un año claro no puede ser una propuesta de la dirección de fútbol o la filosofía del consejo de administración tiene que ser entendida por parte de todas las partes y esa es una de las cosas que en los clubes yo creo que tenemos mucho que mejorar que todas las partes entiendan cuál es la filosofía cuál es el modelo y cuáles son los objetivos del club yo tengo la sensación muchas veces que por cultura no conseguimos convencer al entrenador al preparador físico al administrativo a los responsables de unidades me da igual el organigrama de cada club me da igual cómo lo ofrende cada uno de cuál es el proyecto colectivo de cuál es el proyecto que tenemos entre manos y simplemente cada uno hace su trabajo con lo cual generamos demasiados espacios estancos en los cuales cada uno está haciendo lo mejor que puede lo suyo pero no entiende cuál es el impacto de lo que él está haciendo desde el médico hasta el utilero yo creo que es muy importante que todas las personas participantes en un proyecto tengan claro en qué momento ellos están participando y cuál es el impacto que entendemos le van a dar a ese proceso así itinerario de desarrollo por eso te digo que desde la dirección de fútbol de la otra sociedad es muy importante que yo tenga claro cuál es la potencialidad de la generación 2008 que tenemos en infantiles y de la generación sub-21 que tenemos en el Sanse cuál es la potencialidad que tiene cada uno de los jugadores colocados en cada una de las posiciones y perfiles que tenemos en el club un itinerario y un proceso sin breaks sin rupturas con continuidad con estabilidad con programa con procesos con prioridades y yendo a la médula de cada individuo que es la sensibilidad y la necesidad que vamos a detectar para hacer con cada uno de los chicos que tenemos y pensando siempre en el proceso de reclutamiento de jóvenes jugadores el Athletic el gran rival de Vizcaya de la Real Sociedad tiene reglas muy estrictas con respecto a quién pueden fichar tú crees que el hecho de que la Real tenga de hecho una filosofía de apuesta por el talento local pero que no existan reglamentos en ese sentido os ofrece alguna ventaja competitiva en la región vasca yo vamos a ver intento no fijarme en el Athletic intento tener claro qué es lo que queremos nosotros y evidentemente el Athletic es parte de nosotros ¿por qué? pues porque es parte de la historia es parte de su adversario es parte de nuestro convivencia derbi es parte de todo ello pero no se me puede olvidar que también es parte el Alavés que está en un ámbito regional cercano es parte de los Asuna es parte de Leibar tenemos que entender que ahora mismo somos cinco equipos en una densidad territorial de más o menos 100 kilómetros que estamos compitiendo en élite y que estamos teniendo posiblemente los mismos objetivos cada uno con sus medios el Athletic basa su proceso de selección en unos parámetros que son los que supongo su filosofía los obliga pero nosotros lo que hacemos es intentar profundizar mira Pedro si nosotros tenemos claro cuál es nuestra filosofía cómo queremos afrontar nuestro modelo cómo queremos jugar incluso porque queremos ser de una manera determinada incluso en el juego pues eso nos tiene nos obliga a profundizar muchísimo más en cada uno de los ámbitos y profundizar en nosotros pasa evidentemente por tener una mirada de lo que ocurre alrededor pero no pasa por perder demasiado tiempo en qué están haciendo los demás pasa por intentar detectar detectar cuáles son tus fortalezas cuáles son tus habilidades perdón tus debilidades y a partir de ahí pues seguir intentando mejorar y mejorar pero vuelvo a decir el adversario como en el campo siendo parte de ti no 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 es determinante a la hora de tu de tu plan estratégico si 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 tú la real tiene algún tipo también de guía en lo que respecta a sus fichajes porque por ejemplo el Leeds United creó un documento llamado de ADN del futbolista de Leeds que lo que busca es ser una una guía de lo que pretende para de lo que pretende para el perfil de un jugador de Leeds ¿tenéis algún documento de este tipo? Mira nosotros tenemos muchos documentos y yo he aprendido en el tiempo que que documentar es importante no solo por por lo que queda sino por el tiempo pasado hasta construir ese documento ¿de acuerdo? por el tiempo invertido por el tiempo compartido por los momentos de escucha a las personas por muchos de delegación lo que ocurre es que si yo yo no puedo ser hipócrita si yo te estoy hablando que estamos trabajando con el 80% de los jugadores de nuestra región y el 20% de jugadores externos seguramente yo voy a tener problemas para en una región de 700.000 en una provincia en las que nacen 3.000 niños cada año no voy a poder encontrar a un central de 1.90 no sé si me explico o sea que las limitaciones que nos da nuestro proceso demográfico nos aleja un poquito de tener un retrato perfil no robot sino perfil de lo que queremos nosotros tenemos muy claro que trabajamos en 10 posiciones tenemos muy claro el perfil de cada una de esas posiciones pero lo que no quiere decir es que ese perfil niegue la incorporación de un jugador que entendemos que tenga un talento porque el talento va mucho más allá el talento es algo que tiene todo el mundo lo único que hace falta es reconocerlo o manifestarlo y ahí está no podemos en base a las cualidades que tenga un chico más o menos negarle la opción de aspirar a cualquiera de los perfiles que tenemos dentro del club no sé si me he explicado que definamos cuál es el perfil del central de nuestro delantero centro de nuestro medio centro de nuestro medio volante de nuestra media punta todo ello pero qué ocurre si dentro de ese 80% no encontramos qué ocurre pues que posiblemente nos implique y nos obligue a buscarlo fuera mira te voy a poner un ejemplo en nuestra región claro nosotros no nos sabes hasta hacemos de nuestra región y nosotros somos lo bueno y lo no tan bueno de nuestra región entonces nuestra región es una región en la cual el deportista es más en general de correr más que de correr rápido por eso yo creo que la red sociedad tiene un histórico de formación de medios centros que no creo que tenga que ver con una casualidad tendrá tiene que ver con una causalidad ¿de acuerdo? con lo cual nuestros nuestra base de jugador explosivo y rápido es menor que nuestra base de jugador resistente con lo cual ya nos está diciendo que posiblemente nuestro perfil de jugador externo va a estar muy determinado por sus capacidades respecto a fuerza explosiva o velocidad relacionadas al juego pero evidentemente y efectivamente tener claro los perfiles de posición te va a ayudar a detectar qué es lo que tienes o qué es lo que te falta con lo cual en ese 20% de externos del centro de formación o en ese 40% firmados en el primer equipo pues tendrás que buscar posiblemente cualidades que no tienes para posiciones que no has podido desarrollar obviamente ¿y qué crees que está en la base del tipo de características para cada región? es decir ¿por qué en Guipúzcoa quizás el jugador sea más para poder jugar como medio centro sea más cerebral y en una otra región en Sudamérica por ejemplo se produzcan tantos jugadores técnicos y rápidos? ¿qué crees? es que es muy importante lo que estás diciendo Pedro es muy importante reconocer eso te hace ir a generar un modelo de juego diferente en Independiente del Valle que en la Real Sociedad ¿por qué? porque Independiente del Valle por ejemplo el impacto afroamericano que tiene es brutal con lo cual los niveles de los niños afroecuatorianos en términos de fuerza explosiva y velocidad pues te dice que posiblemente son jugadores que para explotar los carriles exteriores o para explotar acciones como es el uno para uno o para explotar lo que significa el espacio pues te va a hacer tener que buscar para tu primer equipo quizás jugadores más cerebrales jugadores más cognitivos jugadores me explico o sea es absolutamente diferente luego tenemos que tener en cuenta que posiblemente aquel jugador con unos niveles de fuerza explosiva menores con los cuales se ha tenido que esforzar menos en entender el juego posiblemente precisamente por no tener esas cualidades se ha tenido que o ha tenido que profundizar mucho más en entender lo que ocurre si no voy a llegar más rápido voy a intentar llegar antes con lo cual para llegar antes sin ser más rápido voy a tener que pensar antes voy a tener que ser más proactivo eso es lo que ocurre cuando realmente las cualidades físicas posiblemente determinan la calidad de un jugador nosotros seguramente estamos generando más jugadores de pensamiento proactivo que jugadores reactivos en base a su calidad física pero eso forma parte del propio proceso y elección de modelo de desarrollo y de modelo de juego vuelvo a decir absolutamente diferente una vez más el mundo árabe el mundo centroamericano el sudamericano y el mundo de Euskadi del País Vasco pero como fue completamente diferente para mí mi primera salida a la Unión Deportiva de Almería con niños que venían de la calle con niños que venían con mucha calle buscándose la vida con lo cual eso también te genera otro tipo de perfil vuelvo a decir estás diciendo que aún dentro de España que quizás en el sud hay mucho más niños que juegan por la calle y por ejemplo en Vizcaya es mucho más controlado y no hay este tipo de futbolista es así yo una de las cosas que me llamaba mucho la atención en Almería te decía era pues el porcentaje que teníamos de niños que ya no estudiaban que ya no iban al cole en edad juvenil eso te va diciendo algunas de las cosas de qué es lo que está ocurriendo a nivel social pero también tienes que tener en cuenta la meteorología del sol con lo cual si ahora tanto hablamos del deporte no arreglado en la calle pues son lugares que todavía pues la luz y la temperatura y todo ello te ayudan a que la calle sea parte de tu vida una sociedad capitalista pues que cada día pues todo tiende a controlarlo más y todo tiende a convertirlo en actividad extraescolar conducida y controlada ¿no? Has abierto un melón muy chulo que es me hablabas de los perfiles pero los perfiles tienen un componente de impacto social importante tienen un componente de impacto de modelo de club importante y lo más importante de todo es intentar tener claro cómo impacta cada una de las cosas para que luego el proceso de toma de decisión tenga una lógica interna también como el juego sí, sí, sí en el aspecto del ADN la referencia era más para las características mentales del atleta en el sentido de que hay determinados equipos en los que esto se siente todavía más que a quien les gusta mucho el jugador por ejemplo más esforzado que es el jugador que no piensa jamás que un balón está perdido entonces era más en el sentido de particularizar un determinado tipo mental de jugador nosotros lo tenemos y creo que el ámbito emocional es clave creo que además hay muy poca exploración en el ámbito emocional en el ámbito cognitivo hay muchísima hay mucha información de test de los chicos a nivel condicional de su realidad motriz de su velocidad de su capacidad de resistencia de su fuerza explosiva bueno no hemos invertido demasiado en en lo que significa pues el proceso emocional del jugador mira nosotros en en uno de los test que hacíamos a los chicos que se incorporaban tenía que ver con con su con su nivel de frustración pero fíjate allí el nivel de frustración aquí lo tendremos en cuenta para ver cómo afrontan la dificultad en élite allí su nivel de frustración era para ver cómo afrontaban lo que significa el trabajo del día a día para nosotros allí lo importante era para acabar terminando para acabar pensando en el mundial lo más importante era pensar en que mañana vienen a entrenar o sea aquí yo castigo a mi hijo sin ir mañana a entrenar cuando hace algo mal allí todas las motivaciones todos los estímulos estaban relacionados con intentar convencerles de que mañana vengan a entrenar con lo cual teníamos intentábamos indagar profundizar en sus respuestas ante la frustración en su estrés para intentar entender si era un jugador que iba a afrontar de la mejor manera lo que significa un programa de siete entrenamientos semanales un programa de doble sesión diaria un programa de ese tipo o sea no estábamos pensando en la élite y en aspectos de frustración relacionados con la élite no, no estábamos pensando en eso algo impensable aquí aquí ahora mismo para nosotros es muy importante el nivel de frustración pero es muy importante el nivel de frustración ante situaciones de estrés ante situaciones me explico entonces creo que nosotros ahora en el club también estamos intentando entrar en el mundo del conocimiento cognitivo del jugador porque creo que es un área que nos queda por desarrollar en el mundo del fútbol estamos iniciando todos los trabajos de intentar testear y intentar conocer al jugador más allá de su proceso de toma de decisión que lo vemos en el tiempo sino bueno intentar entender su arquitectura cognitiva porque va a ser muy importante porque enseñamos casi casi solo de una manera y enseñamos solo de una manera a 200 niños y son 200 chicos absolutamente diferentes y tenemos poca información de ellos y queremos impactar en ellos emocionalmente pero tenemos poca información de su arquitectura emocional y queremos que ellos entiendan el juego y queremos que sean auténticos autónomos y queremos que sean creativos pero tenemos poca información de su arquitectura cognitiva respecto a cómo es él entonces yo creo que es algo que está ahí que tenemos que afrontar con mucha humildad en el fútbol tendemos a saber de todo tendemos a creer que lo sabemos todo entonces es un mundo por explorar que tenemos que tenerle respeto pero tenemos que afrontar lo antes posible para ayudar no para otra cosa que ayudar al chico a que pueda tener un itinerario de un proceso de desarrollo y de aprendizaje lo más ad hoc posible y hace poco hablábamos también de tu experiencia en el Almería en el que fuiste no solo director deportivo sino también entrenador y la verdad es que como director deportivo ya viviste escenarios también muy distintos a nivel senior estuviste presente en el ascenso con el Almería a primera división en 2007 y después también en el descenso a segunda división con el Valladolid tres temporadas después mirando también hacia atrás reflexionando un poco sobre sobre el tema ¿qué lecciones retiraste de ambas situaciones? pensando especialmente en los factores detrás de cada tipo de situación Bueno lo has dicho yo creo que hemos empezado al inicio de nuestra conversación Pedro hablando de la fortuna o de lo afortunado que me siento habiendo convivido el fútbol de diferentes perspectivas viéndolo de diferentes corners mira he jugado en regional preferente en tercera división en segunda B en segunda en primera y luego he entrenado en primera en segunda en segunda B he formado parte de 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 luego además he tenido la gran suerte de 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 poder convivir con elementos como Juan Malillo como entrenador como Nay Emery como Javi Loretta como John Tosac como Renal de Nuez como Bert Krauss como 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 Javi Clemente como José Luis Mendilíbar como o sea me siento muy afortunado de cosas que han pasado en mi vida que no las he elegido yo porque los entrenadores hay algunos entrenadores que he elegido yo pero los entrenadores que tuve no los elegía yo sin embargo pues es gente que ha impactado muchísimo en mí y luego una de las cosas que creo que también me da una perspectiva es pues efectivamente he tenido la gran suerte de bueno pues cuando cogí el división de honor juvenil el sub-19 de aquí pues fuimos campeones desde la última supercopa de España luego tuve la fortuna de coger el primer equipo y tener un éxito de pues desde la última posición sacar de las posibilidades de descenso hemos hablado de la Copa de Asia hemos hablado de Copa Libertadores de Copa Sudamericana de ascensos con Almería pero también he descendido pero también he perdido pero también y eso es muy importante yo creo porque yo creo que en los procesos de desarrollo creo que a mí al menos me dejan más marca aquellos fracasos si es que se puede denominar fracaso en el deporte el hecho de no conseguir un objetivo determinado que los éxitos que son los que apuntan los currículum Almería fue Almería fue diferente Almería fue una historia extraordinaria en lo que significa la gestión el año de los años del ascenso y la primera división con UNAI en un club absolutamente sin estructura en un club en el cual había un director general un director deportivo y una secretaria con lo cual todo era mucho más artesano todo pasaba mucho más por ti estábamos hablando de la implementación de los staffs de la implementación ahora mismo de los especialistas allí éramos el hombre de orquesta que hablabas ¿no? nosotros y nuestras manos para bien y para mal pero era extraordinario en un club incipiente en un club que quería crecer pero que todavía no se habían dado las circunstancias para comenzar a crecer ¿de acuerdo? entonces son dos circunstancias absolutamente diferentes una que es la de gestión muy cerca del día a día muy cerca del entrenador la gestión de mucho más de la plantilla profesional que de un proceso de desarrollo en Almería no teníamos categorías inferiores como tal en ese momento el Poli Ejido un club de cerquita de Almería era el que llevaba la voz cantante en todo lo que significa el proceso de fútbol base era tan incipiente era tan inicio que lo que empezamos es a poner unas bases culturales unas bases estructurales unas bases que luego poco a poco en Almería se convirtió también en una referencia respecto al fútbol base y la segunda experiencia pues tiene que ver con el conocimiento que tienen las personas que siguen en el club que son los mismos que mi vez anterior y que entienden que en un proceso corto como el que ya había vivido yo en San Sebastián pues yo les puedo ayudar bueno yo tengo medio soy medio valiente soy medio optimista soy medio inconsciente y creo y creí que realmente pues con los jugadores que había porque la clave de esto siempre va a ser dentro del juego el jugador pues que quizás les podría les podría ayudar bueno fue una experiencia súper enriquecedora para vivir la realidad del día a día en el vestuario en ese corto plazismo que hablábamos pues otra vez desde una perspectiva diferente desde lo que supone estar en el al borde del precipicio cuáles son las reacciones de los seres humanos cuando estamos pues a punto de caer creo que que acaban siendo experiencias que por suerte impactan y forman y mejoran mucho más a las personas y por desgracia pues lo que dejan es a los clubes en una situación pues más complicada ¿no? De aquello no tengo ninguna duda que que a mí para mí fue extraordinario para el club pues no tanto aún sabiendo y asumiendo que cuando llegué allí pues estábamos a siete o ocho puntos de la salvación y que era muy difícil ¿no? pero que por qué no no íbamos a poder hacer pues lo que antes pues había conseguido unos años antes en la real sociedad ¿no? Como experiencia Pedro te digo que has hablado del currículum y yo soy de los que pienso que cada vez más mi currículum lo escribo menos con los hitos conseguidos o con los lugares donde he estado y lo escribo mucho más con las personas con las que he trabajado y cómo y lo que me han aportado y cómo y lo que se ha conseguido juntos Sí, sí y tiene todo el sentido porque al final también es con los equipos y con las con las personas que uno crece ¿no? Pero y tú si piensas en la racha más mala más negativa que ha tenido un equipo tuyo sea con como director deportivo sea como entrenador ¿cuáles o cuál o cuáles crees que son las maneras más efectivas de conseguir cambiar ese chip psicológico negativo del equipo? Bueno primero tener claro cuáles son los objetivos hemos hablado de la Almería yo creo que si me preguntas por mi peor momento y que siento responsabilidad seguramente es con el descenso del segundo año del Valladolid siendo director deportivo yo con jugadores como Diego Costa como Pedro León como Naufeta Alemán como Marragal jugadores con 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 mucho potencial que no conseguimos hacer que 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 no conseguimos competir no conseguimos ser competitivos digo por por reconocer momentos porque parece que que solo tenemos que hablar de lo bonito y lo bien que te ha ido y vuelvo a decir yo he sido parte de del cielo y he sido parte del infierno también no no me considero ni Dios ni el diablo pero he sido parte de cielos e infiernos he tenido la gran suerte de que pues gracias a todos esto funciona que cuanto más cosas ocurren buenas pues más cerca estás de de continuar en esto y cuanto más cosas malas ocurren pues más cerca estás de que esto que que es el fútbol pues te deje fuera de juego ¿no? Yo creo de verdad que 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 respecto a lo que me preguntas y las rachas y cómo resolver las rachas es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son cuál es el primer paso del proyecto cuál es el primer objetivo del proyecto hay demasiadas veces que los resultados te van yendo o te van haciendo ir tomando decisiones sobre 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 la marcha relacionadas con ese momento malo ¿no? Yo creo que en el fútbol deberíamos hacer un ejercicio mucho más profundo y mucho más de vez en cuando de bueno dónde empezamos cuáles eran los objetivos qué es lo que planteábamos cómo empezamos todo esto y que la gente además sepa por qué y para qué y cómo empezábamos porque es una manera de tener una fotografía más real de incluso cómo no se ha ido consiguiendo o cómo se ha ido deteriorando o cómo ha ido mejorando el proceso lo que pasa es que en el fútbol somos muy reactivos y tendemos a ir tomando decisiones con lo último que pasa lo último que pasa lo último que pasa con lo cual no dejamos fluir no dejamos consolidar cosas buenas por eso el mundo del fútbol es tan eventual por eso en el mundo del fútbol estamos saliendo y entrando entrenadores pero también directores pero también porque creo que hay muy pocos ejercicios de espera un poco ¿cómo empezamos? yo creo que eso es clave para saber por qué estás perdiendo tienes que entender por qué empezaste porque hay muchas veces que cuando no sabes por qué ganabas ¿cómo carajo vas a saber por qué estás perdiendo? con lo cual es muy importante no tener la visión sobre la victoria o la derrota inmediata sino ir a la génesis cuando empezamos esto ¿qué planteamientos teníamos? ¿qué objetivos teníamos? ¿qué aspiración teníamos? ¿cuáles eran los medios que teníamos previstos poner en marcha? ¿con qué recursos lo hicimos? para intentar darle una línea de continuidad a ese momento a esa racha porque ese momento y esa racha puede tener muchos condicionantes y si solo te fijas en el aquí y en el ahora que es muy importante vivir en el aquí y en el ahora pero tienes que tener un hilo conductor ¿qué es lo que me ha hecho llegar aquí y ahora? Y lo decías perfecto que ese ejercicio también debe de ser hecho cuando ganas ¿no? como decías si no sabes cómo ganas cómo sabes cuando pierdes y muchas veces en mi opinión muchas veces los clubes se equivocan porque las victorias terminan encubriendo a muchos errores que van haciendo ¿no? así que es muy importante que tú sepas exactamente analizar qué se hace de mal en un club aunque ganes para después porque si haces esto obviamente que conseguirás hacerlo también cuando pierdes ¿no? Pedro nada que decir yo creo que que los momentos de victoria además porque porque no hay una presión porque no hay una presión añadida yo creo que deben ser los momentos de más autocrítica ¿de acuerdo? ocurre en el mundo de el mundo social pero en el fútbol en particular que cuando tienes mucha crítica de fuera cuesta tener una autocrítica ¿de acuerdo? cuesta porque parece que todo te viene de fuera yo creo que precisamente los momentos ganadores los momentos en el cual las cosas van como tú pensabas que estaban o incluso mejor es un buen momento para desde la confianza por decirlo de una manera trabajar la autocrítica porque luego cuando la crítica es despiadada los estados de autoconfianza bajan muchísimo con lo cual ahí tiendes a protegerte con lo cual ahí los estados de autocrítica no los puedes desarrollar por eso cuando ganas y tu estado de autoconfianza es alto es el mejor momento para intentar apretarte y apretarnos con una visión autocrítica de lo que está ocurriendo de cómo podemos realmente ser conscientes de por qué ocurre y cómo vamos a querer ser recurrentes con eso porque si no aspiramos a ser recurrentes con ese buen momento posiblemente lo que estemos viviendo es picos que no nos van a dejar ser de una manera para mí es muy importante en una organización en un equipo en un club intentar ser aspirante a algo y que ese algo sea siempre lo mismo porque es la manera que realmente te va a exigir es la manera que te va a comprometer porque todo lo demás pues vamos a movernos en picos que nos llevarán a un lugar unas veces a un lugar otras veces y que yo creo que si ocurre si ocurre eso no sé si me ves Pedro si ocurre eso está basado en que no ha habido un momento de revisión de revisión lo que te decía antes iniciemos vayamos al inicio tenemos que cambiar algo hay algo que haya cambiado ser consciente yo creo que en esta vida la consciencia es clave y la evaluación es consciencia y la consciencia pues te genera una palabra parecida que se conciencia con lo que ocurre que te acerque a una realidad y que la victoria no sea una casualidad para que luego como consecuencia la derrota no te lleve a donde no quieras el club inglés Brentford tiene un un ejemplo muy curioso que claro será difícil que se haga en el caso de que un club no sea de propiedad y también que tenga una masa social de aficionados más grande pero no es que sea imposible simplemente será todavía más difícil pero que es cuando años atrás han sido el club ascendió a la división siguiente y aún así han despedido al entrenador porque han hecho hicieron esa evaluación y entendieron que estarían mejor con con otro con otra persona y yo creo que este es un ejemplo repito que creo que es difícil mucho más difícil de hacerlo si el club no es de propiedad y está mucho más dependiente del juicio de los aficionados y si tiene una masa social más grande pero es curioso este es un ejemplo curioso bueno es un ejemplo supongo no conozco la realidad conozco lo publicado que muchas veces el rendimiento quien lo marca el objetivo quien lo marca es muy importante Pedro tener en cuenta eso si el objetivo lo marca una clasificación el objetivo lo marca una lo que decías la masa social que la masa social en momentos puede ser una masa crítica o una o una masa tractora o decir una manera de proyecto yo más allá del propietario que me decías como tal yo creo que es importante al final los clubes los van a gestionar o un consejo de administración con un presidente o un presidente porque no sea una sociedad anónica deportiva o un propietario pero es muy importante independientemente del título que tengan cualquiera en la construcción en la construcción en los recursos en la cultura en la historia no nos podemos olvidar de todas esas cosas que marca también pero y a partir de ahí efectivamente el propietario parece que puede tomar decisiones con aquello pero yo creo que el hecho de la propiedad no debería marcar el tipo de decisión obviamente va a llegar el momento que él pueda decidir pero ya estamos viendo también que las masas sociales respecto a propietarios están también empujando muchísimo decisiones de propietarios estamos viendo históricamente cuál es la realidad de Liverpool cuál es la realidad cómo masas sociales han empujado muchísimo sobre decisiones de propietarios e incluso masas sociales que han echado a propietarios con lo cual las decisiones que decías en este caso en Brentford en sí es un club que se está construyendo de una manera diferente como otros y que yo creo que que independientemente de qué tipo de liderazgo haya en el club es importante qué tipo de objetivos que tienen yo he trabajado con propietarios en Ecuador con emires en Saudi con presidentes de consejo de administración con lo cual pues por ejemplo aquí tenemos una masa super atomizada no tenemos nadie que tenga un 3% de acciones o por ejemplo un 3% de acciones imagínate la atomización que hay aquí en la sociedad lo que requiere un liderazgo importante del presidente de ese consejo de administración de esa sociedad de acción de acción deportiva porque de alguna manera la atomización en una red sociopolítica como esta con tantos impactos políticos que tenemos de diferentes ideas pero todo eso es contexto volvemos a lo que hemos hablado todo eso es conocimiento realmente de lo que ocurre aquí con lo cual Prenford o Liverpool o Almería o Aspire o Independiente del Valle o Real Sociedad pues no tengo ninguna duda que va a estar marcado por quien lo lidere y bajo mi punto de vista el liderazgo tiene que partir de arriba del todo pero arriba del todo con un conocimiento cultural social y con unos objetivos adaptados y adecuados a los recursos y a las posibilidades si, si, si completamente de acuerdo tú de acuerdo perdón tú dices que a los directores deportivos se os valora por si compráis barato vendéis caro y cosas así pero que jamás puede estabilizar proyectos y clubes y quizás la valoración se debería hacer con base a una estabilización de proyectos y clubes ¿crees que el buen momento deportivo de la Real es una consecuencia natural de dicha estabilización previa que hablabas? Sin duda yo creo que el buen momento de la Real Sociedad está basado en una estancia ya son más de 10 años del presidente vuelvo a decir un tipo brillante un tipo que ha convertido cada una de las vivencias realmente en experiencias que le han ido haciendo tomar decisiones yo creo que es un club con una filosofía muy arraigada que lo que va a necesitar ese tipo de club por el momento son impulsos son impulsos que le hagan pues revisar y reconocer lo que está ocurriendo para en base a su fortaleza o debilidad pues empujar esas fortalezas entonces no tengo ninguna duda que la Real Sociedad no es ahora por el trabajo en los tres años es ahora por lo que se ha hecho hasta ahora y en este tiempo lo que estamos intentando es precisamente repito es impulsar algo que de alguna manera quizás incluso en algunos aspectos se hacía de manera inconsciente y como no eres consciente quizás de lo que estás haciendo realmente no no inviertes recursos no en aquello que realmente está ocurriendo entonces sin duda para mí para mí los proyectos son estabilidad para mí los proyectos son continuidad y no tengo ninguna duda de que la Real Sociedad es producto de una catarsis en un momento muy complicado como fue el año más o menos creo que fue 2010 o por ahí que a nivel social y deportivo pues ha liderado el presidente y a partir de ahí pues los profesionales lo que tenemos que intentar es precisamente ponernos el traje de lo que ocurre aquí en la Real Sociedad que no es lo mismo que lo que ocurre en otro lugar con lo cual tienes que adaptarte y adaptarlo a los objetivos que te marquen y que marquemos entre otros para aplicar la estrategia adecuada y la Real es solo un ejemplo más de un club que muestra como el fútbol es cíclico porque si miramos al club 10 años atrás o 15 y si comparamos el momento deportivo y financiero del club es un club totalmente distinto también con el tema del estadio de la renovación un club mucho más preparado y organizado y eso creo que lo vemos en varios clubes sí yo creo que cuando hablamos de estabilidad es porque realmente hay una política social una política deportiva adecuada y adaptada y eso yo creo que es lo que significa la Real Sociedad la Real Sociedad es magnífico es diferente que hace un año y medio pues estuviésemos afrontando pagar un estadio de más de 60 millones de euros estuviésemos afrontando pues una mejora significativa en el centro de formación y en lo que significa el centro profesional de entrenamiento y además paralelamente pudiésemos invertir en que viniese en jugadores como Alex Isaac o Martín Otegar o Alex Lido o Modivo entonces en el fútbol ocurre que ponemos todos los huevos en una misma cesta y esa misma cesta suele ser siempre la misma que es el primer equipo que son los fichajes que es todo ello por lo que nos tienen en cuenta los directores deportivos y es a lo que me suelo con lo que me suelo enfadar no creo que el trabajo de un director deportivo tenga que estar solo vinculado a los fichajes al rendimiento de los fichajes y al balance de entradas y salidas creo que la dirección deportiva y la dirección de fútbol va mucho más allá y lo he repetido una y mil veces y no me cansaré el fichaje solo debería ser consecuencia de un proyecto es un medio es un medio para no es un fin en sí es un medio en el cual lo aplicamos en base a la aplicación de perdón por la por redundar de la línea de sucesión que hablábamos para nosotros la línea de sucesión es un aspecto clave para nosotros la la promoción del jugador es un aspecto clave para nosotros la continuidad en este programa de desarrollo es clave para nosotros el desarrollo de talento es absolutamente clave entonces nosotros los profesionales lo que tenemos que vuelvo a decir es ponernos el traje y adaptarlo a cada club y este club ahora mismo tiene una buena salud en base al trabajo que se ha hecho y lo que tenemos que intentar es de vez en cuando volver a donde iniciamos para ser conscientes de las cosas que están ocurriendo y que no sea solo si jugamos Europa o si jugamos finales nosotros yo lo repito si tienes que elegir entre los sueños y los miedos me quedo con los sueños si tengo que elegir entre el miedo a perder o la posibilidad de ganar prefiero pensar en ganar siempre prefiero ser aspirante no creo que nadie salga de casa diciendo voy a ver si jugo o lo deberé voy a ver voy a ver es complicado no lo tenemos como casual entonces vamos a poner todos los medios para intentar ser aspirantes para intentar ser recurrentes y por qué no ser campeones ser campeones yo creo que hay que imaginárselo yo creo que sufrimos demasiado en el día a día tenemos un ritmo social absolutamente diferente estamos súper expuestos a la masa social como para vivir también en los momentos de aspiración vivir escondidos yo creo que la aspiración debería ser algo natural en un deportista un deportista está pensando en mejorar la marca un deportista pensando en ser mejor que el adversario un deportista está pensando en ser mejor que uno mismo con lo cual yo creo que ahí tenemos que llevar la aspiración de por qué no ser campeón y es una máxima que he llevado siempre en Almería en Doha en Ecuador en Valladolid aquí que hay veces que eres campeón y hay veces que eres súper perdedor pero creo que lo que tenemos es que preparar precisamente para intentar ser campeones pero lo curioso es que no tienes medo o recelo de comunicárselo públicamente ¿no? ¿tú crees que también esta comunicación de cara al exterior puede también incrementar la demanda interna y mentalmente que eso puede ser positivo para el rendimiento del equipo del primer equipo? Mira, hay una cosa que se llama consciencia colectiva o inconsciencia colectiva ¿de acuerdo? Yo creo que la tenemos que trabajar y yo creo que si realmente tú trabajas para algo no tienes por qué tener miedo a exponerlo y a exponerte ocurre en el mundo del deporte que parece que tener una aspiración y generar una expectativa es el primer paso a que luego si no se produce se considere un fracaso con lo cual es el primer paso a que tú quedes absolutamente marcado no creo no creo en vivir así creo que si realmente creo en algo me tengo que exponer y tienes que intentar vivir pensando en ello si la expectativa va a ser el primer paso a la decepción algo estamos haciendo mal si la expectativa es el primer paso hacia el fracaso algo estamos haciendo mal entonces yo no tengo miedo a que en un momento dado por ser aspirante dentro del tiempo me lo echen en cara yo me preocuparía más si lo que haría es esconderme no vaya a ser que no salga lo que quiero porque si haces eso realmente no vas a transmitir no vas a contagiar no vas a generar ilusión yo creo muchísimo en la retroilusión en la que tengo yo en la que tienen los jugadores en la que tiene el club en la que tiene el aficionado que para nosotros es clave creo muchísimo que tenemos que ser apasionados en el día a día creo que la única manera de conectar con tu gente es que tu gente te vea que realmente te gusta lo que haces quieres lo que haces aspiras a lo que haces entonces vuelvo a decir dentro de un tiempo me podrán echar en cara que yo dije una cosa y que no se ha cumplido pues quizás pero lo que no voy a vuelvo a decir lo que no voy a vivir es limitado al miedo de lo que ocurrirá creo que lo siento no tengo problema en exponerme a costa de que cuando alguien se expone sabe que sabe que está pues bueno que está en la mira de que se podrá hacer un juicio de valor de una manera u otra pero vuelvo a decir pero que ese no sea el problema porque expuesto ya tú estás en tu rol en tu puesto así que que no sea un problema y Roberto lamentablemente estamos entrando en la parte en el final de nuestra conversación lo que es una lástima porque consigo estar hablando por 10 o 15 horas contigo pero quería aún así preguntarte cuáles serían en tu opinión los 3 4 principios del éxito de un director deportivo o director de fútbol de un club éxito éxito es que no sé me parece me parece el camino muy corto llegar a hablar del éxito me parece que es omitir demasiadas cosas no sé pero éxito no tiene que ser resultados inmediatos pero puedes adaptar el concepto para un trabajo más profundo en el fútbol base en una reestructuración del club lo que sea yo lo primero creo que cualquier persona que tiene que liderar un ámbito amplio como sea en este caso la dirección de fútbol o la dirección deportiva tiene que tener un plan tiene que tener un objetivo tiene que tener claro para llegar a ese plan y objetivo yo creo que la realidad contextual en donde lo vas a poner en marcha o donde te lo están proponiendo es muy importante es muy importante y tienes que tienes que perder tiempo en observar para luego proponer hasta llegar a consolidar tú no puedes en el fútbol lo que lo que pretendemos es consolidar demasiadas cosas convertir ideas en proyectos que es imposible una idea tiene tiene un timing de cocción para convertirlo en proyectos si no nos ocurre en el fútbol en la vida que tenemos muy buenas ideas a la noche cuando no dormimos estamos pensando pero las queremos poner en marcha inmediatamente y no las convertimos en proyectos por lo cual yo creo que la base del éxito precisamente la base a la que poder recurrir a la que poder retornar a la que poder volver es tener claro qué es lo que quieres en dónde estás si realmente en este caso qué perfil tiene el club donde trabajas para poder proponer lo que tú crees que puedes desarrollar no es lo mismo trabajar lo hemos dicho antes en un club en el cual el tractor sea solo el resultado del primer equipo que en un club en el cual la cultura te haga estar vinculado al desarrollo de nuestro talento eso es lo primero la lectura contextual de la realidad de ese club de esa estructura es lo primero lo segundo que te diría es rodeate bien rodeate rodeate cada día soy más convencido de que eres de lo que te rodeas no eres lo que tú eres eres parte de lo que te rodeas y a partir de ahí pues puedes puedes hacer crecer una una estructura no creo que uno por sí solo pueda pueda ser una tercera que ya lo he dicho sería vuelve siempre a donde has comenzado vuelve siempre a donde has comenzado para tener una una retrospectiva ¿de acuerdo? para tener una perspectiva para mirar hacia adelante tienes que tener una retrospectiva de dónde de dónde vienes y qué ha ocurrido para que vayan ocurriendo o vayan no ocurriendo cosas ¿de acuerdo? pero por ejemplo estás hablando no a nivel de club pero a nivel de tu de tu camino sí 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 sin duda sin duda y a nivel de proyecto también creo que la la retrospectiva para la perspectiva es es muy importante y luego yo creo que debemos ser ambiciosos yo creo que la palabra ambición por momentos es peligrosa pero creo que que te tienes que poner retos porque porque y estímulos que que te hagan moverte en el día a día porque si tú te mueves internamente vas a poder vas a conseguir mover a lo que ocurre alrededor y creo que que los retos estimulantes creo que que son parte de nuestra de nuestra vida y sin ellos sin ellos difícilmente vas a vas a conseguir objetivos los objetivos podrán pasar pero serán más casual que causal serán creo que lo he repetido ya a lo largo de nuestra entrevista Pedro creo mucho más en buscar que en esperar y yo lo que diría es que tienes que buscar aquello que propones aquello que organizas aquello que que piensas aquello que sueñas lo tienes que buscar en la organización en el día a día en el fútbol y en la vida y finalmente para terminar que podría sugerir a los oyentes que libro documental serie peli sobre fútbol o gestión deportiva podrías recomendarnos bueno no sé no lo sé yo igual por el momento en el que estamos pues mira hace poco renové mi 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 contrato y en estos tiempos en los cuales pues las reuniones sociales están más complicadas y pues más allá de invitar a pues a los responsables de unidades y a la gente que está trabajando conmigo invitar a comer o a cenar que sueles hacer pues como un primer paso hasta que se pueda hacer aquello pues decidí que en el día de rey es compartir una 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 lectura un libro que se llama Fast Good Management que es de Francisco Alcalde que bueno ya creo que escribió Aprendiendo de los Mejores ese es Management ese quizás se lo digo a ellos que 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 les regalo a ellos no sé si algo que les gusta a ellos o algo que realmente me gusta a mí que es lo que suele ocurrir pero bueno me apetecía compartir es una lectura corta es una lectura pues que que te permite salir de ella sin que te genere ningún tipo de ruido antes y después que es sencilla y que bueno pues que simplemente pues hablando del contexto del momento pues como se ha producido ahora el día de reyes y en un momento pues bueno era un momento de reconocimiento y de agradecimiento a la gente que está viajando conmigo recorriendo este camino chulo a gente súper comprometida a gente que está dando lo mejor de sí y que y que además de que un día comeremos o cenaremos juntos cuando la normativa sanitaria nos deje pues me apetecía que en los tiempos que les quede y que les deja este proyecto intensito que tenemos entre manos pues que que tengan una lectura que a mí me suele gustar de vez en cuando el management al final yo creo que las personas como nos relacionamos como como nos gestionamos los unos con los con los otros es clave creo que 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 está principalmente en tu rol ¿no? que es casi es 360 grados ¿no? academia primer equipo scouting una serie de de temas ¿no? yo quiero vivir la dirección de fútbol desde ahí pero no puedo hacerlo solo entonces precisamente porque mi rol no puedo hacerlo solo no puedo tener la mirada del líder o de la gestión yo solo quiero que quiero parafraseando a mucha gente buena quiero quiero prefiero eh conseguir más líderes más liderazgos que solo seguidores ¿no? entonces un poco también como como el juego prefiero que los chicos acaben eh entendiendo el juego que solo sea el entrenador el que el que sepa del juego ¿no? porque seguramente que las decisiones serán más eh y mejores pues en este caso en la gestión lo mismo prefiero que que todos sigamos creciendo en aspectos específicos y genéricos para ser mejores todos juntos eh Roberto una vez más eh muchísimas gracias por tu presencia aquí en el Folla Pedro gracias por este rato de conversación a todos los que nos escucháis seguid la página de Folle Sec en Instagram Facebook y Spotify si queréis podéis escuchar también a los episodios en las demás plataformas de streaming como Apple Podcast por ejemplo eh y podéis suscribir también la página de YouTube un abrazo a todos